Me acaba de llegar el resultado de Mayela Laguna. La que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío. Y entonces yo dije, bueno, pues lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad, y así lo hice. Ese sí, otra prueba, que estaba equivocado, jurándole por todos los santos que era su hijo. Ya saben que el resultado es negativo. ¡Wow! Y ahí más o menos me lo confesó, ¿no? Que no era mío. Y pues yo ya de ahí puse dos más dos y entendí cómo fue su mecanismo. Es tu hijo. Vamos ahorita antes de empezar la audiencia y que se cancele todo a un laboratorio. Pues ella ya embarazada me fue a buscar a mí. Se filtran audios que revelan toda la verdad. El resultado de Mayela Laguna es negativo. Piden 500 mil pesos para amparo. El caso de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas, y parece que estamos llegando a un desenlace que muchos esperaban, pero que pocos se atrevían a confirmar. En la más reciente transmisión del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elisa Beristáin revelaron que la prueba de ADN que busca determinar la paternidad de Apolo, el hijo de Mayela y Luis Enrique, ha dado un resultado negativo. Esto implica que, según las pruebas presentadas, Luis Enrique Guzmán no sería el padre biológico del pequeño. Este resultado ha sido inesperado para muchos, especialmente para Mayela Laguna, quien según los presentadores del programa, ya había anticipado un posible desenlace desfavorable. A raíz de esta información, se ha comentado que Mayela ha solicitado un amparo, antes de que los resultados sean oficializados por la Fiscalía, una maniobra legal que busca protegerla y ganar tiempo para contender con lo que está por venir. Este amparo, según lo que ha trascendido, podría costar la exorbitante suma de 500 mil pesos, dinero que Mayela estaría intentando reunir para evitar que los resultados de la prueba de ADN, se conviertan en una realidad legal inminente. De ser cierto, esto muestra que Laguna está preparada para dar disputa legal en los próximos días. Además, el entorno familiar de Mayela parece estar sumergido en esta tormenta mediática. Adriana Campos, cuñada de Mayela y esposa de su hermano gemelo, ha sido señalada como la persona que filtró esta información sensible. Según los rumores que circulan, Campos habría compartido detalles del resultado negativo en una conversación privada, y estos llegaron a oídos de Seriani, quien fue el primero en hacer pública la noticia. Aunque se trata de una filtración no oficial, todo apunta a que el círculo íntimo de Mayela ya estaba al tanto de lo que se venía, y ahora están tomando cartas en el asunto para encarar las repercusiones legales. A nivel mediático, este caso ha captado la atención de muchos, debido a las figuras públicas involucradas. Luis Enrique Guzmán, hijo de la icónica actriz Silvia Pinal, se ha mantenido en el ojo del huracán durante los últimos meses por este asunto de paternidad. Sin embargo, la prueba de ADN no ha sido confirmada oficialmente, y hasta que no se haga un anuncio formal por parte de la Fiscalía, todo lo que se ha dicho debe tomarse con cautela. Es importante recordar que, si bien los resultados filtrados parecen indicar que Luis Enrique no es el padre biológico de Apolo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esta conclusión sea aceptada legalmente. La propia Mayela Laguna, según lo que se ha revelado en Chisme no Like, parece estar tomando precauciones para evitar que la situación se salga de control, y pueda protegerse tanto a ella como a su hijo en lo que se perfila como un litigio legal que podría prolongarse por meses. En cuanto a la reacción del público, el caso ha dividido opiniones. Algunos simpatizan con Mayela y su intento de defender a su hijo, mientras que otros critican la manera en que ha manejado la situación y la controversia en torno a la prueba de ADN. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta historia, con muchos seguidores compartiendo sus puntos de vista. El caso de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y entre el público en general. El resultado negativo de la prueba de ADN ha sido impactante en el ámbito familiar y mediático, y ahora todos los ojos están puestos en lo que sucederá en los próximos días. ¿Logrará Mayela recaudar los fondos necesarios para su amparo? ¿Cómo reaccionará Luis Enrique ante este desenlace? ¿Se confirmarán oficialmente los resultados de la prueba de ADN? Estas son solo algunas de las preguntas que nos mantendrán al filo del asiento, mientras esta historia continúa desarrollándose. Todos los audios originales de Mayela Laguna, donde contaría, ¿quién es tu amante eso? Se da la luz. Adolfo Infante pagando los abogados de Mayela Laguna. Lo que pasa es que lo contó de forma, conductor de farándula muy importante en México, en la televisión mexicana. ¿Por qué Adolfo Infante le paga los abogados a Mayela Laguna? Descúbrelo aquí. Conductor que te está ayudando ahora y quien es tu amigo y te quiere salvar de esta situación. Se filtran audios que revelan el apoyo secreto de Adolfo Infante a Mayela Laguna. ¿Está acaso implicado el conductor de televisión en este caso legal? ¿Qué es lo que quiere ocultar? Y hablando de cochinadas, esta información que les voy a dar, me voy a limitar a contarla, y cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto. Como ya saben, desde hace varios días, empezaron a filtrarse audios de Mayela Laguna, donde ella misma duda de quién es el padre de su hijito. Lamentablemente, ella afirma en una llamada telefónica, que tiene dudas de quién puede ser realmente el papá. Esta mujer, entre muchas otras cosas, menciona que ha sido amante de un conductor de televisión. Este conductor de televisión, casado y con dos hijos, obviamente le pone el cuerno a su esposa. Pero además de esto, Mayela Laguna afirma que, mientras se reunían en sus encuentros en un departamento del conductor de espectáculos, descubrió ciertos gustos y mañas del personaje casado. Aparentemente, le pone los cuernos a su mujer no solamente con ella o con otras mujeres, sino con personas de la comunidad. Pero ahora, fíjense en esto que acaba de filtrarse. Resulta ser, que el conductor de espectáculos, es el que estaba respaldando económicamente a la madre de Apolo, para pagar uno de los bufetes de abogados más caros de este país. Es decir, que en primer lugar, nos estamos enterando que los abogados no estaban trabajando pro bono. Y en segundo lugar, ¿por qué un conductor de televisión tendría que pagar los honorarios, de uno de los bufetes de abogados más caros de este país? Entonces, ¿qué relación puede haber entre un conductor de televisión y un personaje de la farándula, más allá de que el entrevistador te va a entrevistar? Y, ¿por qué el entrevistador tendría que pagar la mensualidad de los abogados? Bueno, hace pocas horas el conductor se enojó, porque esta información se filtró a los medios de comunicación. Gustavo Adolfo Infante, negó de manera tajante cualquier relación efectiva, o cualquier responsabilidad económica con Mayela Laguna. Infante afirmó que los rumores sobre un supuesto romance extramarital, podrían haber sido divulgados por el mismo Luis Enrique, en un intento de desprestigiar a Mayela. Textualmente dijo lo siguiente, Está como muy claro de dónde viene, ¿no? O sea, casualmente, aparece todo esto el día de las pruebas de ADN. El primer día, llegó escondido por los rincones, y el segundo día, salió bien salsa Luis Enrique, ya sabrás de dónde viene todo el asunto. El periodista fue visto en el bautizo de la hija del músico Emilio.